El funeral de mi tío Cuando se descompone la lavadora Yo creo que jodí la lavadora, güey ¿Lo jodiste? No ¿Qué hiciste? No, mi amor, estoy diciendo papá Ya estoy mandando un video, papá Cuando ya tomas envaso Ay, ya toma envaso Ay, Emilia, no El niño millonario Teo, pero aquí tenemos estos platos Aquí cómete la pizza Mamá, pero parecimos pobres con platos de puro cartón Cuando nadie quiere elote A mi sobrino le despreciaron el elote asado Fáil inesperado La tío Carmen ¿Por qué era el elote? La tío Carmen La niña pedora Un buen pedore No ¿Qué es el tío, mamá? Yo tengo Su bianco Otra, otra, otra Cuando traes el flow Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Las fiestas infantiles El morro boxeador Yo cuando le coquetean a mi bebita La bebé suegra La bebé suegra no existe La bebé suegra Cuando no le echas ganillas El niño modorro ¿Qué, mi amor? Ya perdé Ay, mi amor ¿Cómo dormiste? Bien ¿Bien? Sí Qué bueno, mi amor El niño papá El niño papá Cuando tu hijo te defiende Ya cállate ¿Cómo te da infierno la vieja, papá? Te da infierno Te da puro infierno ¿Bien, güey? ¿Mi mamá? Ya cállense, hermanos y con los dos Ya, 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 ya te muriste Estás muerto, baby Te da infierno Te grabé Cuando grabas con tu hermana Te amo, carnet Saludo real Saludo real Aquí está su reinito Cuando te hacen un cortezazo El corte que le vamos a hacer, chica Un corte que atrás no sea recto Sino como lo tiene así en capita ¿Cómo en capa? En capa que le caiga así Aquí que le empareja un poquito La chinita aquí Sin máquina Sin máquina Esto es la forma Ando caminando Con un piquete cabrón La niña enojona Tu mamá Dejame tanto Te pucho humo ¿Y por qué me dijiste Que esto era una memoria? ¿Es una memoria? ¿Y por qué saca humo? Si es una memoria Va a estar aquí Y no debe de sacar humo Sí, debe de sacar humo ¿Tú te crees Que está bonita con eso? Le voy a decir a tu mamá Que estés tomando de eso No estoy tomando Lo que estás Lo que tienes en la boca No es malo No me estás grabando Es malo Ojalá te truené Este chingaledero No me estoy con ¿Por qué? Porque si Esto Y aquí dice Chum bitch Malo Para mí Para la gente Y se muere ¿Ya viste? Cuando te le fugas A la policía Cuando no te quieres Bañar Vete a poner un short Para que te vayas O métete a bañar Sí, sí Órale Pícala a bañar Loco Papi Es que no me quiero bañar Porque me pica la agua Ah, bueno Pues bañarte con tierra Para que no te pique Neta ¿Sí se puede o qué? Uy De basavio Voy a andar como el chapo Chapo pote Prieto Como tus codos Reñosos Es broma, papi No te olvides Cochino, jijuela, xingá Ándale Vayas a bañar ¿A poco fin? Tú no me mandas ¿Qué le maté a un matrita? Pura cura ¿En serio? Papi, papi Gringo Gringo Ah, ya vay Buenas noches ¿Qué sueñas conmigo? Te amo Mordí un perro Ok Ya te vas a dormir Ahora le vais a bañar No seas cochino Píquele Ándale Cuando andas asustando El Razona Les tenemos una sorpresa A todas las personas Que nos vayan a seguir A nuestra cuenta De Spotify Aquí se las dejamos Razona Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN La 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 la